Hola, buenas tardes a todos. Siendo las 17 horas con 32 minutos, del día 21 de julio del año 2022, se da inicio de la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general de lectura a la lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Miguel Ángel Esquivias, Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Maríaz Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tiene oficio de parte del síndico Rigoberto González Gutiérrez y de la regidora Mireya Franco Barba, donde solicitan que se les justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por tanto hay quórum. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 7 de julio del año 2022. Punto número cuatro, lectura y turno, comunicaciones e iniciativas. De ellas, inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 5 de julio del año en curso, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite a los acuerdos legislativos números 505, 511, 514 de la 63ª a 22 legislatura. Punto cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Dictámen A, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, de 708 millones 82 mil 604 pesos con 51 centavos, moneda nacional, a 709 millones 881 mil 93 pesos con 51 centavos, moneda nacional, conforme a lo establecido en el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autoricen las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo. Segundo, se autorice el pago del 50% de aguinaldo del año 2022 al personal del Gobierno Municipal de conformidad con el dictamen anexo. Y tercero, se autorice el pago de apoyo para gastos escolares a los servidores públicos de base y supernumerarios del Gobierno Municipal por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta ISR efectuado en el pago de aguinaldo, toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones al municipio. Inciso C, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para que se apruebe la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el municipio y el médico especialista en ginecología, doctora María de la Luz García Laguna, para colaborar con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma del instrumento jurídico. Inciso D, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, donde solicita se apruebe la celebración de un contrato de prestación de servicios médicos con vigencia de octubre del año 2021 al 30 de septiembre del año 2024, entre Servicios de Salud, Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos para la firma del instrumento jurídico. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se apruebe llevar a cabo los torneos deportivos relámpago de la Semana de la Juventud en los términos del dictamen adjunto. Inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social y de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita se apruebe lanzar mediante todas las vías de comunicación con las que cuenta este H. Ayuntamiento, la convocatoria Pasarela Moda Tepa, que se anexa al presente, tal como se especifica en el dictamen correspondiente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se apruebe lanzar mediante todas las vías de comunicación con que cuenta este H. Ayuntamiento, la convocatoria Premio Municipal de la Juventud, que se anexa al presente. Esto en conformidad con los términos del dictamen respectivo. Punto 6, varios, no hay puntos varios. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. ¿Está a consideración el acta? ¿Alguna observación? Perdón, el orden del día. Si no hay ninguna, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 7 de julio del año 2022, por la razón de que con anticipación se les entrega una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Por favor. Muchas gracias. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. A continuación, pasamos al siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. Por lo que les solicito, secretario, de lectura a los turnos agendados, por favor. Con gusto, presidente, del punto 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 5 de julio del año en curso, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 505, 511 y 514 de la 63.22 legislatura, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio de la siguiente manera. El primer acuerdo, S. 505, se establezcan planes y programas que tengan como propósito compensar las desigualdades de acceso a tecnologías, recursos culturales y educativos. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones edilicias de derechos humanos, igualdad, respeto y asuntos de la niñez, colegiada con cultura, educación, innovación, ciencia y tecnología. El punto 2, acuerdo 511, se realicen ajustes razonables para implementar medidas de nivelación e inclusión en establecimientos de uso común o de concurrencia familiar para que padres de familia puedan contribuir a un mejor desempeño en su corresponsabilidad paternal, parental. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. El punto 3, acuerdo 514, se lleven a cabo ferias de comercialización con el fin de visibilizar los productos y productores locales y apoyarlos en la promoción y venta de sus productos. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Promoción de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido que levanten sus manos si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito, secretario, de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Inciso A, de lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Este es de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 708 millones 202 mil 604 pesos con 51 centavos. Unidad nacional a 709 millones 881 mil 93 pesos con 51 centavos, conforme a lo siguiente. Ahí está la gráfica que describe las cantidades, que da un total de 1 millón 798 mil 489. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Estas ampliaciones derivan de participaciones federales por 1 millón 598 mil 489 pesos y convenios estatales por 200 mil pesos que veremos en los siguientes puntos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la ampliación? Si no hay ninguna duda, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Perdón, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 708 millones 802 mil 604 pesos con 51 centavos a 709 millones 881 mil con 93 pesos y 51 centavos, conforme a lo establecido en el dictamen respectivo. Ahora sí, secretario, le solicito de lectura al punto que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente, inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita primero, se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan, inciso A, ajuste número 43, dependencia de presidencia municipal, ampliación por la cantidad de 1 millón 598 mil 489 pesos, moneda nacional con cargo a la partida 421 transferencias otorgadas a entidades para estatales, no empresariales y no financieras. Y la cuenta 50 mil 300 recursos y participaciones federales del proyecto 87, Movimiento Solidario a las Necesidades Sociales. Lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal y otorgar el subsidio correspondiente al DIF municipal para el pago de aguinaldo mismo, que se dará en dos administraciones, el 50% en la segunda quincena del mes de julio del año curso y el otro 50% en la primera quincena del mes de diciembre del presente año. Inciso B, se autorice la creación del proyecto denominado fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género del programa INMUJERES 2022 por la cantidad de 200 mil pesos, moneda nacional, adscrito a la Dirección de Igualdad Sustantiva conforme a lo siguiente. En la gráfica está descrito lo que son servicios profesionales, equipo de cómputo, escritorio y archiverio, refacciones, accesorios de equipo, de cómputo, materiales y útiles de oficina, servicio de impresión y fotocopiado, dando un total de los 200 mil pesos. Y segundo, se autorice el pago del 50% de aguinaldo del año 2022 correspondiente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente y 15 días al personal supernumerario. Mismo pago se realice en una nómina extraordinaria y se apliquen las retenciones respectivas al Impuesto sobre la Renta, ISR. Tercero, se autorice el pago de apoyo para gastos escolares a los servidores públicos base y supernumerarios del Gobierno Municipal por la cantidad correspondiente a la retención del Impuesto sobre la Renta, ISR, efectuada en el pago de aguinaldo, toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones al municipio. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Para este punto, me gustaría, si están de acuerdo, ceder el uso de la voz al encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que nos dé una pequeña explicación y puntualización del punto, si están de acuerdo. Por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Tacho. Acá hay lugar. Gracias. Gracias. Sí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Dentro de este punto de ampliaciones presupuestales, la primera que se señala en el ajuste 43, dentro del presupuesto de ingresos del DIF que se autorizó por el patronato y que algunos de los que estamos aquí, regidores, el Presidente y su servidor formamos parte, se aprobó el pago de Aguinaldo por la cantidad de un millón 598.489, que son parte de los anexos que se juntaron al oficio de petición. Se está pidiendo, año con año, nos piden que hagamos la ampliación dentro del ejercicio presupuestal del municipio, porque al principio del año, como ustedes saben, el presupuesto que estaba limitado por la ley de ingresos, o más bien que se autorizó la ley de ingresos, estaba limitado a ciertas cantidades y se quedó que conforme fueran llegando los recursos, íbamos a hacer las ampliaciones correspondientes. A eso se debe que ahorita se esté presentando y a la petición que hace el mismo personal del DIF y que se integra también a esta solicitud de su servidor. Ellos están pidiendo que se pague el 50% en esta segunda quincena de julio y el otro 50% en la primera quincena de diciembre. El punto B corresponde a un programa federal, el programa Y Mujeres 2022. El municipio de Paticlán ya lleva varios años participando de ese programa. Cada año cambian los objetivos del programa. Hay años que se dio la perspectiva de género, ahora es el fortalecimiento de las instituciones, en este caso de la mujer en los municipios. Dentro de los documentos que se les acompañan, se les apunta, ahí viene cuál es el objetivo del programa, qué es lo que se diseñó y cómo se va a implementar. Por ejemplo, el objetivo de este programa para este año dice diseño e implementación de acciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito municipal y en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Vienen varias actividades, apoyar actividades y los servicios del Instituto de las Mujeres, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones, contribuir también al fortalecimiento de las capacidades en materia de las instituciones de las mujeres a nivel nacional. Viene también el calendario de actividades, son siete meses que nos dan para darle cumplimiento a este proyecto. Varios gastos que se están señalando ahí, que son materiales útiles de oficina, materiales útiles de impresión y reproducción, gastos de combustible, pasajes, servicios de comunicación, servicios postales, la contratación de personal que va a estar dentro del Instituto, así como otras actividades que se señalan dentro del proyecto. Eso es en cuanto al punto B. En el punto segundo, estamos solicitando que se autorice también el pago de aguinaldo al personal del municipio. En este segunda quincena de julio, o sea, el 30 de julio, pagar lo que corresponde al 50%, que equivale a 25 días al personal de base y 15 días al personal supernumerario. También pedimos que de la parte que se descuenta de ISR, se reintegre al empleado como un apoyo para gastos escolares. Aquí quiero hacer un comentario. Anteriormente, lo que es el pago de aguinaldo, estaba exento del pago de ISR, a raíz de un decreto que se publicaba en la federación que lo autorizó el presidente de la República. Ya tiene tres años que no sale ese decreto, por lo tanto, se aplica la retención de ISR. Para no afectar lo que tradicionalmente se venía generando con los trabajadores, se optó porque la parte de ISR que se descuenta de la guinaldo, se la reintegra vía apoyo, toda vez que la federación nos reintegre ese recurso al municipio vía participaciones, de acuerdo a lo que señala el artículo 3B de la ley de coordinación fiscal. Y en ese sentido, se la reintegra al trabajador para que no se vea mermado en lo que es el pago de aguinaldo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Tacho. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Si no hay ninguna, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las apresiones presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo, así como el pago del 50% de aguinaldo del año 2022 al personal del gobierno municipal, de conformidad con el dictamen expuesto. Muchas gracias, Tacho. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para que, primero, se apruebe la celebración de un contrato de prestación de servicios entre este municipio y el médico especialista en ginecología, doctora María de la Luz García Laguna, para colaborar con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Y segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones y el Uso al Abuso. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, el punto es para incorporar a una ginecología, ginecóloga, para que preste servicios en servicios médicos municipales. Les comento que tenemos dos ginecólogos ya actualmente, sin embargo, bueno, queremos incorporar una ginecóloga, ya que también en este caso algunas de las mujeres se sienten más cómodas con ello. Y también, pues, el facultar a los representantes para que se lleve a cabo este contrato. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Muchas gracias. Si no hay preguntas, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el municipio y el médico especialista en ginecología, la doctora María de la Luz García Laguna. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatlan de Morelos para la firma del instrumento jurídico. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto correspondiente al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, donde solicita, primero, se apruebe la celebración de un contrato de prestación de servicios médicos con vigencia de octubre del año 2021 al 30 de septiembre del año 2024 entre Servicios de Salud Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio S. González, Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Ññez Franco, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, y el uso a la voz. Muchas gracias. Bien, en este es la aprobación del contrato para la prestación de servicios con el Hospital Regional de Tepatitlán. Asimismo, comentarles que en la última hoja donde van las firmas del convenio, se van a, estuve indagando en ello y se van a cambiar las firmas porque el doctor Fernando Petersen es el secretario de Salud y en ellas deberá de ir el director del OPD de Servicios de Salud, que es el doctor José Jesús Méndez Lira. Tiene que ir también el doctor Juan Ramón Torres Márquez, que es el director del OPD. La licenciada Sandra, que es la secretaria general del OPD, y la licenciada Carla Córdoba, directora jurídica del OPD también. Eso es lo que se va a cambiar únicamente del convenio, así como también comentarles que se ha estado trabajando y se ha analizado los tabuladores de los hospitales públicos, perdón, privados de aquí de Tepatitlán para ver la viabilidad de poder estar o hacer algún convenio con ellos para beneficio de los trabajadores del municipio y también para el municipio siempre y cuando se ajusten a los costos que aquí pueden estar, incluyendo también ha habido acercamientos con el IMSS. Entonces, les comento que se ha trabajado un poquito también en ello para beneficio de los trabajadores del municipio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Aclarando nada más para el punto, se elimina la firma que aparece aquí, que es la del doctor Fernando Petersen. Es correcto. ¿Puede repetir quiénes firman, por favor? Se firma por el organismo el doctor José de Jesús Méndez Lira, que es el director del OPD de Servicios de Salud, Jalisco. También firma el doctor Juan Ramón Torres Márquez, director médico del OPD de Servicios de Salud. La licenciada Sandra de Yanira Tobar López, directora general de Administración del OPD de Servicios de Salud. Y la licenciada Carla Córdoba Medina, directora jurídica del OPD de Servicios de Salud. Bueno, esos son los que firman. De igual manera, tengo aquí la hoja, por si alguien la quiere checar. Ah, sí, por favor. ¿El doctor Renato no firma? No, ya que el jefe de él ya firma, él se da por enterado, entonces no hay necesidad de que lo firme. Muy bien. Y lo que menciona sobre los hospitales particulares y el IMSS, es analizar las posibilidades. Ahorita nada más, o sea, no se está presentando nada más, es el convenio con el hospital regional, y trabajar la otra posibilidad de que también se pueda llegar a atender en un futuro en un hospital privado o IMSS. Es correcto. Se está haciendo un análisis, si eso no es viable, el utilizar un convenio con algún hospital particular o con el IMSS para un mejor servicio de salud. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, licenciado Ramón. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros regidores. Solamente, bien, los convenios de este tipo, los nombres, desde luego, son importantes, pero los que son titulares hoy no pueden ser mañana. Entonces, un acuerdo, al firmarse un convenio con una institución de estas, o sea, deben quedar abiertos porque la firmen los representantes, independientemente del nombre, porque se firma con la institución, no tanto con el titular que esté el día de hoy. Repito, porque conocemos lo que son las dependencias del gobierno, a lo mejor este lo firma mañana, pero si nos tardamos una semana, a lo mejor ya cambió algo titular. Entonces, que los nombres no queden tan especificados en el acuerdo que quede abierto para quienes estén frente a estas instituciones, así nos evitamos cualquier detalle. Gracias, regidor. En este caso, bueno, se nombró a las personas que van a firmar, pero firman por el cargo, ¿no? En este caso, firma como servidor, como presidente municipal, síndico municipal, y los encargados, tanto del organismo, pues firman por el cargo que tienen, quienes son los que, así lo solicita el Hospital Regional, porque tengo que el Hospital Regional es quien manda el convenio, ¿no? Así es. De hecho, les comento también que en una de las cláusulas el contrato puede ser cambiado o las veces que sea necesario. Entonces, en determinado momento podemos cambiarlo, si es necesario, ingresar algún convenio, nuevo cláusula, cualquier otra cosa. Gracias, regidor. Regidor Francisco. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Yo solicitar una no modificación, sino aclaración en el punto primero, si le pudiéramos agregar con vigencia del primero de octubre o del cero uno de octubre, porque nada más menciona octubre, y donde dice al treinta de septiembre del veinte veinticuatro, entre el OPD, o el Organismo Público Descentralizado, Servicio de Salud Jalisco. Si le podemos agregar la aclaración para que quede muy específico. Y otra sugerencia, en el convenio hay un apartado como testigos. Yo sugeriría que en esos testigos de parte del municipio, pues se le invitara al director de servicios médicos y al oficial mayor, que son los que van a validar, digamos, en la parte ejecutiva, y al director de la región sanitaria a tres, y al director del hospital regional como testigos también, para que se den por enterado y se les incluya, digamos, en el acto, pues, protocolario de la firma. Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias. Gracias, regidor. Preguntarle, regidor Mario, la parte de los testigos no se especificó, quedó abierta. Es correcto, quedó abierta. Digo, entonces me parece buena la sugerencia del regidor, que firme de parte del gobierno municipal, el oficial mayor y jefe de servicios médicos, y si es de ser posible, que firme el mismo director, Renato, del hospital regional y el jefe de la región sanitaria, como te decía, me parece buena, buena sugerencia. De igual forma, la aclaración del primero de octubre del año 2021, al 30 de septiembre del año 2024. ¿Alguien tiene alguna otra aclaración o comentario? Muchas gracias, si no hay más comentarios, les pido levanten su mano, quienes sean a favor de aprobar el punto con las modificaciones mencionadas. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedaría de la siguiente manera, se aprueba la celebración de un contrato de prestación de servicios médicos con vigencia del primero de octubre del año 2021 al 30 de septiembre del año 2024, entre Servicios de Salud Jalisco y el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Asimismo, se facultan a los representantes del municipio de Tepatlan de Morelos para la firma del instrumento jurídico. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano o Asistencia Social y de la Juventud y Participación Ciudadana para que se apruebe llevar a cabo los torneos deportivos Relámpago de la Semana de la Juventud que a continuación se describen. Lunes 08 de agosto del año 2022, torneo de voleibol en el auditorio de la Unidad Morelos de 8 a.m. a 6 p.m. Martes 09 de agosto del año 2022, torneo de fútbol en la Unidad Deportiva Hidalgo de 8 a.m. a 6 p.m. Miércoles 10 y jueves 11 de agosto del año 2022, torneo de básquetbol en las instalaciones de fomento deportivo de 8 a.m. a 6 p.m. Cabe mencionar que en este proyecto no se realizará gasto en el presupuesto del Instituto de la Juventud ya que se contará con el apoyo de fomento deportivo. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora María Dolores Aceves González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Gracias, buenas tardes. Gracias por el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente. Este punto es para aprobar los torneos deportivos relámpago que siempre, por lo regular en la Semana de la Juventud, lo hacen partícipes los jóvenes. Como aquí a continuación se describe, ya que el secretario general ya dio la información, es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, sí me gustaría mencionar el punto, creo que es informativo, ya que no se está erogando ahorita presupuestos, sino que se menciona que va a ser por parte de fomento deportivo, por lo que después tendría que subir por parte de fomento deportivo. O sea, se nos está como que dice notificando de la realización, lo cual me parece bien para que todos se den por enterados, más sin embargo, no viola necesidad de un acuerdo. No sé si alguien tenga algún comentario. Regidor. Buenas tardes, nuevamente con su permiso. Yo tengo, no sé si vayamos a votar y aprobar las convocatorias o no. O sea, porque tenemos, vienen adjuntas unas convocatorias de las cuales tengo dudas, por eso quería ver. ¿Están los siguientes puntos, regidor? No creo que las convocatorias son en el siguiente. No, es que son tres puntos y cada una trae su propia convocatoria, entiendo. Muy bien, regidor, si quiere mencionar sobre este punto la aclaración que tenga. Bueno, de forma, un poco de forma y de fondo referente a las convocatorias que vienen aquí donde dice Torneo Relámpago de la Semana de la Juventud y viene entre disciplinas fútbol, voleibol y básquetbol. Yo creo que le hace falta contenido a la convocatoria, igual, de forma y de fondo porque dice lugar y fecha del torneo se realizará en la cancha de fútbol rápido ubicada en la Unidad Deportiva Hidalgo el día 9 de agosto del presente año, pero no menciona la hora en que se llevará a cabo los torneos. Viene convocatoria que a lo mejor no sería convocatoria, serían las bases porque la convocatoria pues es todo el documento, 10 participantes por equipo y luego solicita lista con el nombre y copia del INE. Quiero entender que solamente es para mayores de 18 años porque el rango de la juventud va de 12 a 29 según la ley del Instituto Nacional de Juventud. Todos los integrantes del equipo deberán portar el mismo color pero luego ya no viene cuál va a ser la dinámica si va a ser mixto o si va a haber restricción de género cuántos equipos se van a poder inscribir será una dinámica de eliminación directa o se van a sortear grupos o cómo se va a llevar a cabo y luego dice dicho registro será en la presidencia municipal. Yo considero que el Instituto de la Juventud tiene sus propias oficinas y tanto para empoderar al Instituto como para que resuelvan dudas al menos de que la vayan a entregar al registro directamente en la oficina del presidente considero que sí tendríamos que poner ahí exactamente quién va a resolver cualquier duda ¿no? Creo que le falta la convocatoria y falta desglosar las bases y se repite en las tres bueno en los tres deportes que aquí mencionan esas serían mis observaciones y recomendaciones gracias gracias regidor lo que usted menciona se refiere a los a los otros dos puntos también el F y el G no yo me refiero nada más al relámpago en el punto E ahí está Carlos los demás bien se cuenta presente el jefe del Instituto de la Juventud igual si quieres comentar Carlos igual le voy a volver a comentar creo que este es un punto que en realidad no requeriría de ser votado más sin embargo sí creo que sería bueno que tomes en cuenta las anotaciones que menciona el regidor para que se hagan las aclaraciones en la convocatoria de igual forma no veo yo la necesidad de estar de acuerdo de aprobar este punto como tal en el pleno ya que como tal no se necesitaría en este caso para que se llevara a cabo más sin embargo sí veo importante los puntos que menciona el regidor Carlos para hacer esas aclaraciones no si quieras mencionar las dudas que tiene el regidor si están de acuerdo en darle uso a la voz al jefe del Instituto de la Juventud por favor levanten su mano adelante Carlos pasa para que puedas contestar buenas tardes muchas gracias regidores presidente con su permiso regidor claro que sí no pusimos en el domicilio del Instituto de la Juventud ya que va a haber cambio de oficinas y aún no cuenta con el número oficial lo que vienen siendo las instalaciones del Redi donde actualmente la próxima semana ya vamos a empezar allá lo dejamos en Palacio Municipal en el área de recepción para que ahí denos la información precisa y reciban en todo caso pues los documentos que se solicitan en la convocatoria de la misma manera lo utilizamos como base en el siguiente punto y en la siguiente duda que tiene usted las bases de las que se utilizaron en las otras administraciones del Instituto de la Juventud pero al igual apunto las aclaraciones las dudas y con mucho gusto hacemos ese cambio lo más pronto posible muchas gracias Carlos y importante puntualizar lo que se menciona de igual forma creo que queda claro el cambio de domicilio del Instituto se muda ya o se cambia el Instituto a lo que son las oficinas del Centro de Innovación entonces aparte que ahorita podría quedar un poco lejos para que los jóvenes se trasladen hacia allá y en lo que se hace el cambio de número oficial me parece bien que se lleve a cabo aquí en la presidencia municipal dicha convocatoria y una vez que se hagan las aclaraciones mencionadas no sé si tenga otro comentario regidor adelante el tema de las edades o sea ¿se considerará la edad que está marcada como juventud de 12 a 29 o no? sí mire lo delimitamos a la edad de 18 a 29 años por la idea de que sean mayores de edad las personas que participen desde los torneos hasta el premio municipal de la juventud aunque puede haber el cambio pero sí nos gustaría delimitarlo de 18 a 29 años de edad nada más pregunto porque entonces ¿quién atiende ¿quién va a atender a los de 12 a 18? si no son niños y no se los consideramos jóvenes necesitamos ¿quién se va a hacer cargo de ofrecer actividades? ¿no? porque son jóvenes pues de 12 en delante yo lo pongo a consideración y el otro punto es que entonces no debió de haber subido como dictamen si no lo vamos a votar ¿no? porque más bien para un próximo evento que se tenga como este pues no es necesario que suba como tal igual si se quiere notificar a todos los regidores o pasarlo por comisión pues puede quedar como un acuerdo de comisión para que no se dictamine o no tengan que subir en este caso al pleno igual puntualizando lo que menciona el regidor importante que analicen Carlos de la posibilidad de agregar una categoría de 12 a 17 años para que no quede una parte excluida o omitida correcto presidente con mucho gusto regidor presidente vamos a a extenderlo de 12 a 29 años ¿dónde? ¿pueden salir de la categoría ya que no lo dicen ustedes? ¿pueden salir de la categoría? ¿alguna otra pregunta o comentario? en este caso pues lo aprobaríamos así como se está dictaminando con la aclaración que menciona Carlos o que quede específico que esta es para mayores de edad de 18 a 29 queda pendiente Carlos que organices también o que puedas agregar la categoría de 12 a 17 años ¿alguna otra pregunta o comentario? si no hay más preguntas les pido levanten su mano quien está a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones en contra gracias se aprueba por 13 votos a favor y una abstención del regidor francisco el acuerdo queda de la siguiente manera se apruebe llevar a cabo los torneos deportivos relámpago de la semana de la juventud en los términos del dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F con gusto con gusto presidente inciso F dictamen de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana donde solicita primero se apruebe lanzar mediante todas las vías de comunicación con que cuenta este H ayuntamiento la convocatoria pasarela moda tepa que se anexa al presente dictamen evento que se lleva a cabo el sábado 13 de agosto del año 2022 de 7 a 11 pm en la calle Hidalgo afuera de la presidencia municipal y segundo se apruebe erogar del presupuesto de egresos del año 2022 la cantidad de 15 mil pesos moneda nacional del proyecto 139 premio municipal de la juventud y semana de la juventud partida 382 gastos de orden social y cultural es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora María Dolores José Luis González presidente de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana tiene el uso de la voz gracias con permiso es para este punto es para que se apruebe la convocatoria pasarela moda de tepa en la semana de la juventud que el evento se llevará a cabo el 13 de agosto del 2022 de 7 a 11 en la calle Hidalgo aquí afuera de la presidencia municipal se aprueba erogar del presupuesto de egresos del 2022 la cantidad de 15 mil pesos del proyecto 139 premio municipal de la juventud y semana de la juventud partida 382 gastos de orden social y cultural es cuanto señor presidente muchas gracias regidora alguna pregunta o comentario adelante regidor francisco con su permiso nuevamente respecto a la convocatoria para este evento creo que ahora si hizo falta mucho o sea es una convocatoria de 5 líneas donde dice convocatoria pasarela de la juventud moda tepa juvenil convocatoria si eres fabricante de tepatitlán de morelos productor de la textil ahora es momento de dar a conocer tu marca y tus diseños participa en la pasarela moda tepa juvenil donde se modelarán tus creaciones el día 13 de agosto a partir de las 19 horas lugar afuera del palacio municipal por la calle hidalgo o sea no me queda claro cuáles son las bases para participar qué documentos hay que entregar si hablas de pasarela moda tepa juvenil solamente van a participar productores textiles de 12 a 29 años o quien sea dónde se entrega la documentación cómo se va a llevar a cabo el evento creo que sí la convocatoria sí quedó un poco corta yo me gustaría que se revisara es cuanto gracias regidor yo creo que más bien falta agregar la convocatoria porque eso más bien sería como un un anuncio no sé si tienen las bases Carlos si no hace falta agregar el documento con las bases solicitadas para participar y reglamentos etcétera claro que sí presidente regidor con mucho gusto le hacemos llegar la convocatoria al área de sala de regidores para que todos los regidores puedan tenerla y en su caso se pueda presentar por los medios del ayuntamiento no la tenemos les pedirá entonces si están de acuerdo el punto primero menciona se aprueba lanzar mediante todas las vías de comunicación que cuenta con este ayuntamiento la convocatoria en este caso podríamos cambiarle el anuncio para que quede pendiente la convocatoria en vez de convocatoria el anuncio para la pasarela moda TEPA que se anexa al presente dictamen evento que se haya acabado el sábado 13 de agosto del año 2022 de 7 a 11 pm en la calle Hidalgo en este caso es nada más el anuncio para que quede pendiente la convocatoria la puedan presentar por favor si están de acuerdo algún otro comentario pregunta si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor muchas gracias abstenciones en contra muchas gracias se aprueba por 13 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba lanzar mediante todas las vías de comunicación que cuenta con este ayuntamiento el anuncio de la pasarela de la muda TEPA tal y como se especifica en el dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario de lectura al punto que corresponde al inciso G con gusto presidente inciso G dictamen de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana para que primero se apruebe lanzar mediante todas las vías de comunicación con que cuenta este ayuntamiento la convocatoria premio municipal de la juventud que se anexa del presente dictamen evento que se llevará a cabo el viernes 12 de agosto del año 2022 de 7 a 10 pm en las instalaciones del red y tepatitlán ubicado en la colonia Pedregal segundo se apruebe erogar la cantidad de 20 mil pesos moneda nacional del presupuesto de egresos del año 2022 de la siguiente manera 8 mil pesos del proyecto 139 premio municipal de la juventud y semana de la juventud y 12 mil pesos unidad nacional de la partida 441 ayudas sociales a personas es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora María Dolores José Luis González presidenta de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana tiene el uso de la voz con su permiso señor presidente este punto es también para que se apruebe lanzar la convocatoria del premio municipal de la juventud dentro de la semana de la juventud que año con año se lleva a cabo el evento se llevará a cabo el día el viernes 12 de agosto del 2022 de 7 10 de la noche en las instalaciones del red y tepatitlán ubicado en la colonia del pedregal se aprueba erogar la cantidad de 20 mil pesos del presupuesto 8 mil pesos del proyecto 139 premio municipal de la juventud y semana de la juventud y 12 mil pesos de la partida 441 ayudas sociales a personas es cuanto muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor bueno con su permiso presidente compañeros igual en el mismo sentido que las otras las otras dos intervenciones es el revisar la convocatoria o sea si 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 me da un poco de tristeza no como siendo un ayuntamiento joven y como jóvenes que no logremos hacer una convocatoria en su forma en su contenido yo ahorita puse en google convocatoria premio municipal de la juventud y pum salen 10 20 de todo el mundo y de méxico y de jalisco o sea la estructura de una convocatoria es quien convoca el hacha ayuntamiento de tepatitlán convoca a todos los jóvenes del municipio de tepatitlán a participar a quien está dirigido quien puede proponer a esos jóvenes se pueden autoproponer o quien los propone y luego vienen las bases estoy tomando el ejemplo de otro municipio donde dice cuál es el objetivo las y los participantes los rubros hay que definir promoción del deporte a qué nos referimos con promoción del deporte si es alguien que promueve el deporte o realiza el deporte que son dos dos cuestiones diferentes y hay deporte a diferentes niveles alguien de de competencia o alguien que genera deporte en las comunidades igual del arte un artista o alguien que promueve el arte creo que ahí hay que definirlo las propuestas aquí dice criterios de evaluación son desempeño desarrollo y perseverancia si yo quiero participar en el logro académico cómo demuestro el desempeño el desarrollo y la perseverancia con calificaciones con yendo a una olimpiada de matemáticas necesitamos dejar muy en claro una carta de postulación una semblanza las pruebas que se consideren necesarias todo aquello para que el comité dictaminador pueda dictaminar en una competencia de 20-30 quién es quien merece de acuerdo basado en evidencia que es otra observación quiénes van a ser esos jueces para poder hacerlo transparente qué edades vamos a utilizar si va a ser de 19 a 29 porque yo creo que aquí no podemos cerrar la 18 ahí acaban de volver de la CONADE jóvenes menores de 18 años con medallas de oro que pueden participar ampliamente en los logros en los logros deportivos y bueno ponerle también yo creo que hasta recibir podemos ponerle un correo electrónico para recibir vía digital la postulación ¿no? quién postula quién apoya igual yo pediría que se revisara claro que estoy a favor de este tipo de evento y que se reconozca a jóvenes talentosos pero la competencia es muy grande de tanto joven talentoso que tenemos en Tepatitlán necesitamos definir muy bien las reglas del juego para saber cómo vamos a jugar ejemplo compromiso y responsabilidad social es demasiado amplio cómo van a comprobar que los jóvenes o que ese joven que queremos darle el premio tiene ese compromiso hay que dejar bien claras las reglas del juego para que en verdad el día de mañana o el próximo año todos los jóvenes de Tepatitlán quieran participar esto es para incentivar que durante todo el año hagan actividades para que el día de mañana el H Ayuntamiento los premie y sería imagínense ganar un reconocimiento como el joven del año en un rubro tiene que ser algo inspirador algo al que queramos aspirar todos los jóvenes pero aquí no estamos dejando claro es como si nosotros fuéramos a decir quién o cómo lo vamos a decidir un paréntesis es una observación que he venido haciendo en todos los premios y convocatorias hacemos muchos premios pero nunca queda claro cuál es el mecanismo de selección para abrirnos a toda la ciudadanía porque si hablamos del deporte deberá haber deportistas que han participado que tienen muchos méritos que no conocemos los integrantes de esta mesa entonces yo presidente pediría que que se revisara y si le podemos bajar dinero al catering y subir a los premios también se puede me gustaría porque ocho mil de catering y tres mil por cada premio mejor vamos dándole de premios pero para gente que en verdad necesite tenga ese talento y que sea que el próximo si hoy tenemos veinte aspirantes al premio el próximo año tengamos cuarenta porque todos quieren ser premiados por el municipio pero dejando las reglas de juego claro esa sería mi observación muchas gracias muchas gracias regidora alguien tiene alguna otra observación adelante regidora gracias presidente buenas tardes compañeros yo también en la comisión le señalé y le hice la sugerencia al jefe del instituto de la juventud que este tipo de premios al igual como lo he venido señalando con otros premios que se le dé más seriedad a estas distinciones que se les hacen a los tepatitlenses ya sea hombres mujeres niños gente destacada que se le dé seriedad y que se involucre realmente a quien tenga la autoridad para reconocer esa ese talento esa ese ser destacado en algún ámbito me contestaba el que iban a ser jueces no sé no tengo ni idea si me gustaría que se revisara esa parte y que se le diera la relevancia que esto requiere gracias gracias regidora regidor lo que comentan que se revise yo igual propondría el cambio de convocatoria a simplemente el anuncio previo municipal a la juventud y que quede pendiente porque si creo que hace falta enriquecer obviamente y nutrir y especificar varias cosas igual si así se tomaba mencionaste hace un momento Carlos el antecedente de las convocatorias pasadas digo eso no significa que que se deban hacer igual digo siempre hay oportunidad de mejorar vamos tratando de mejorar estas convocatorias creo que lo podemos hacer igual apóyate los regidores que veo que en la comisión pues prácticamente está firmado por todos los regidores que estuvieron presentes en la comisión igual desde ahí para que lo puedan apoyar a revisar el tema de convocatorias y no porque suba o tratar de que sea con más tiempo por si es necesario revisar no tenga que subir inmediatamente si se necesita pasar dos o tres veces por comisión que no tenga que ser en una sola yo propondría si están de acuerdo se apruebe el lanzamiento de todas las vías de comunicación con las que cuenta el ayuntamiento el anuncio del premio municipal de la juventud de igual forma para que pueda subsanar el tema de la convocatoria de contenidos que creo que se hace falta especificar un poco más alguna otra pregunta o comentario están de acuerdo con la aclaración si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor muchas gracias abstenciones en contra muchas gracias se aprueba por 13 votos a favor y una abstención del elegido Francisco el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba lanzada mediante todas las vías de comunicación que cuenta con este hecho de ayuntamiento el anuncio del premio municipal de la juventud de conformidad con los términos del dictamen respectivo pasamos al siguiente punto o continuamos con el siguiente punto que corresponde al asunto asuntos varios en virtud de que no se presentó ninguno sea por terminar la presente sesión siendo las 18 horas con 26 minutos del día 21 de julio del año 2022 recordándoles a los integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 4 de agosto del año 2022 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas tardes buenas tardes